que usted puede hacerse el aborto, pero, pero, cuando dice depenalizado, es como que moralmente, como medio prohibido, pero también no podemos meterte preso porque tú haga, te aplique el aborto. O sea, yo sabía que ese aborto, hoy, mañana o pasado, el aborto va a ser aprobado, porque el aborto es una línea, es una línea de los países grandes, inclusive incluyendo a Estados Unidos. El aborto se ha frenado un poco por el problema de la pandemia, pero eso es una línea, es una línea bajada por Estados Unidos como una forma de mediar para la cantidad de personas que existen en el mundo. Déjeme poner un ejemplo. Estuve escuchando hoy un analista de China Comunista. China Comunista tiene un millón, mil, mil, cuatrocientos millones de habitantes. Oigan bien, mil, cuatrocientos millones de habitantes. Nosotros somos once o doce, con la invasión pacífica de los haitianos, puede ser que uno llegue a catorce millones. Háganse la idea, la forma en que uno vive, en comparación con China Comunista, que tiene mil cuatrocientos millones. De esos mil cuatrocientos millones, se han hecho de clase media, de clase media, unos cuatrocientos millones. O sea, el de clase media en China Comunista, come cinco veces mejor que cualquier rico aquí. O sea, que come carne, arroz, todas las cosas más o menos que a la gente le cuesta en los países pobres. O sea, que hay cuatrocientos millones de chinos que requieren comida de calidad, o de cierta calidad. Por eso los chinos se han establecido de una forma inteligente, que por encima de Estados Unidos, los chinos van a negociar con el mundo. Miren como ya han tomado a África, esa África golpeada, esa África terriblemente utilizada por todos los países grandes. China ha cogido a África como si fuera la finca de ellos. Y han restablecido muchas zonas de África, que Estados Unidos la había explotado en busca de minerales. Y los chinos, que están actuando mucho más inteligente que los Estados Unidos, están haciendo grandes inversiones en África porque China tiene un problema. Y es que China ve el mundo, tiene que verlo como una finca. Porque ¿de dónde diablos le van a dar comida a mil cuatrocientos millones de gente? Lo único es que los chinos han sido más inteligentes que Estados Unidos, porque han invertido menos en guerra y están invirtiendo en asuntos de negocio, por la realidad que ellos tienen. ¿Qué ayuda mucho a China? Que en China, antes de la Revolución China, la cultura china trata de que la gente tenga el pensamiento de la otra gente. O sea, no practiquen el egoísmo. Más ahora, después de la Revolución China, China establece dentro de su sistema educativo, cultural y sus leyes que la gente piense de una forma colectiva. De una forma colectiva. Colectiva significa que yo no soy yo solo, yo soy, existo dentro de una sociedad. Para que se hagan una idea de la costumbre de China. En China, un papá se notifica que un hijo deja de visitarlo. La ley es China, puede meter preso a ese hijo. Eso para que se den cuenta, pero como es una cultura, como una costumbre, la gente hace el esfuerzo por, no hace el esfuerzo, está acostumbrado a que los padres en China hay que visitarlos. Y en caso que usted se descuide por alguna H.R. Y la comunidad de esa zona se da cuenta de que ese señor vive solo y observan que tiene tiempo que los hijos, o los dos hijos, porque no son muchos hijos, uno o dos no lo visitan, pueden ser sometidos a presos. Por eso es que China cada día avanza más. ¿Qué otro país tiene el problema grave? La India. Usted ve la India, que ahora mismo tienen una crisis sobre el problema del COVID extraordinaria. Porque el sistema político de la India tiene una diferencia enorme con el sistema político chino. En la India hay aproximadamente 1.400 millones de gente en la India, pero con una desorganización terrible, una combinación de religiones, de religiones rarísimas, de religiones de hace miles de años, mucho antes de Cristo, que defienden una serie de disparates que es parte de la cultura de ellos. Y mirense ustedes que en la India usted no se puede comer una vaca. Usted se come una vaca en la India, usted tiene problemas serios. En la India las vacas andan en la ciudad. Inclusive hay ciudades, hay ciudades que los ratones, usted no los puede matar en la India. Hay ciudades. Entonces, en la India, la disciplina, la higiene de parte de la India, mayormente la otra parte donde están los hindúes, esa parte no son muy higiénicos. Estuve escuchando esta mañana que por la cantidad de personas que están muriendo por el COVID en la India, están buscando todo tipo de madera, cosas que queman, para quemar a la gente. Y la otra parte que queda de ese cadáver lo tiran al mar, lo tiran al río, perdón, a un río grande que ellos tienen. Pero háganse la idea de que esos cadáveres comienzan a rodar y luego a miles de kilómetros la gente usa esa agua donde tiraron esos cadáveres. O sea que por eso es que ustedes ven, además la India todavía huele, huele a que es una colonia inglesa porque estuvieron muchos años. Pues de ahí es que ustedes ven que los laboratorios de la vacuna que yo me puse AstraZeneca está hecha en la India, pero prácticamente los dueños de esos laboratorios son ingleses. Pero realmente la costumbre india y eso hace que China y la India tengan que ver el mundo como la finca donde ellos puedan realmente producir para la cantidad de gente. de la indemnidad 本当e bien. tiene otra